Buenos días, mi nombre es Javier Ponce y pertenezco a la empresa Formatec. En este vídeo nos vamos a introducir en los cálculos de los centros de almacenamiento de envases de botellas de GLP. Realizaremos cálculos de estos centros de almacenamiento para que satisfagan una autonomía mínima a la instalación, o sea, un tiempo entre visitas del suministrador de envases a la instalación, esto es la autonomía, así como los centros de envases deben de satisfacer una vaporización mínima, deben de poder suministrar el caudal mínimo simultáneo requerido por la instalación. Por tanto, dos cálculos, un cálculo para satisfacer una autonomía mínima de la instalación y un segundo cálculo para que las botellas suministren el caudal máximo demandado por la instalación en algún momento. Haremos estos dos cálculos y elegiremos el que nos ofrezca un mayor número de envases, o sea, el más desfavorable. A la vez que veremos la teoría, veremos también algún ejemplo para que el tema quede claro. Propiedades de los GLP. Los GLP son gases licuados del petróleo que contienen mezclas de butano y propano. Una botella de butano contiene mucho gas butano y parte de propano y viceversa. El butano y el propano son gaseosos a temperaturas y presiones atmosféricas y pasan a estado líquido a presiones relativamente bajas, propiedad que se aprovecha para su almacenamiento en unos recipientes a presión. Se almacenan en fase líquida. Tienen un alto poder calorífico. El propano tiene una fórmula química, C3H8, o sea, 3 átomos de carbono y 8 de hidrógeno. Y el butano tiene una fórmula química de C4H10, o sea, 4 átomos de carbono y 10 de hidrógeno. Al contener más átomos de carbono y más de hidrógeno, el butano nos da mayor cantidad de calor. Tiene un mayor poder calorífico. Un litro de líquido se transforma, se evapora en 253 litros de gas. Vaporiza 253 líquidos de gas en el caso del propano y 240 litros de gas en el caso del butano. Por eso es muy importante no tener fugas, sobre todo en fase gaseosa, pues un litro de cualquiera de estos dos líquidos se transforma en muchísimos litros de fase gaseosa. Ambos son inodoros. No son gases tóxicos, aunque al pesar más que el aire, lo desplazan y pueden provocar la muerte por asfixia, al impedir que el aire llegue a los pulmones y oxigene la sangre. Características del propano y del butano. Valores característicos. Tensión de vapor, 8,5 bar en el caso del propano, 2,25 bar en el caso del butano. Estas son las presiones que hay dentro del envase de GLP. Presión para mantener el propano en fase líquida. Temperatura de ebullición. El propano hierve a menos 45 grados y el butano a menos 0,5 grados centígrados. Por eso se utiliza más el propano, pues cuando la temperatura cae por debajo de 0 grados, el butano deja de vaporizar y permanece en fase líquida. Tiene más poder calorífico, pero una temperatura de ebullición mucho más alta que la del propano. Densidad en fase gas, 2,095 para el propano, 2,625 para el butano. Vemos que es más denso el gas butano. Densidad relativa, densidad comparada con la densidad del aire, 1,62 para el propano, 2,03 para el butano. Al ser la densidad relativa más alta de 1, se observa que estos gases tienden a pesar más que el aire, son más densos que el aire y por tanto ocupar las partes bajas de las estancias. Densidad en fase líquida, 506 para el propano, 280 para el butano. Poder calorífico superior, en kilocalorías kilo, kilocalorías metro cúbico, 12.000 y 25.000, 140 kilocalorías por kilo y por metro cúbico. Y en kilovatios, el propano, 13,95 kilovatios hora por kilo y 29,23 kilovatios hora por metro cúbico. El butano, en cambio, tiene en kilocalorías por kilo 11.900 y en kilocalorías metro cúbico 31.240. Vemos que da más cantidad de calor, un metro cúbico de butano que de propano. En kilovatios hora, 13,83 y en kilovatios metros cúbicos, 36,32 kilovatios por cada metro cúbico. Comparando un metro cúbico de butano y de propano, observamos que un metro cúbico de butano nos da 36 kilovatios hora y un metro cúbico de propano nos da 29. Tiene más poder calorífico el butano. No se utiliza tanto, pues deja de vaporizar cuando la temperatura exterior es inferior a menos 0,5 grados centígrados. Por ello, sólo se utiliza en el interior de las viviendas. Para una o dos botellas, para una encimera de gas, un horno, etc. Cálculo de los centros de almacenamiento. Se ha de diseñar un centro con suficiente capacidad para dotar a la instalación de una autonomía de funcionamiento suficiente. A la vez que las botellas deberán de vaporizar caudal suficiente para cubrir la instantaneidad que requiera la instalación. Por tanto, debemos de realizar, como hemos dicho al comienzo del vídeo, un doble cálculo. Por consumo y una autonomía mínima, una autonomía normalmente establecida en 15 días, 10, 7, según el suministrador. Y deberá de hacerse un cálculo por instantaneidad y por vaporización. El número de botellas instaladas vaporizarán, como mínimo, el caudal simultáneo que precise la instalación, como posteriormente veremos. En ambos casos, al final obtendremos el número de botellas en servicio que necesitamos. Necesitaremos un 3 botellas, por ejemplo, en servicio, más otras 3 en reserva. Por consumo y por instantaneidad, pues otro número de botellas, por ejemplo, 2 más 2. Tomaremos el mayor de estos dos valores, en este caso un 3 más 3. Por consumo, vamos a hacer el cálculo por autonomía. Debemos de conocer primero el consumo de gas. Conocido el caudal de gas de un aparato, que se obtiene de esta expresión, Caudal en kilos hora es igual a la potencia, el consumo calorífico del aparato referido al poder calorífico inferior, dividido por el poder calorífico superior, por 1,10. Estos cálculos, en vez de hacerse en metros cúbicos hora, se suelen hacer en kilos hora. Pues el consumo es el caudal del aparato por el tiempo de funcionamiento. Consumo es igual a caudal por tiempo. El caudal lo tenemos de la expresión que hemos visto ahí arriba. Y queda, por tanto, conseguir el dato del tiempo de funcionamiento diario en horas. Aquí el consumo diario de la instalación será la suma de los consumos diarios de todos los aparatos. Consumo es igual a caudal por tiempo. El tiempo de funcionamiento dependerá del uso de la instalación y del tipo de aparatos. Sedigas nos ofrece datos de funcionamiento. Por ejemplo, en viviendas, las horas de funcionamiento diarios son Las cocinas, una hora de funcionamiento al día. El agua caliente acumulada, 2,5 horas de funcionamiento al día. La calefacción, se estiman 6 horas de funcionamiento al día. Hostelería, otras duraciones, otros tiempos de funcionamiento al cabo del día. 3,5 horas de funcionamiento las cocinas. 2,5 horas de funcionamiento al día los aparatos de cocción. 4 horas de funcionamiento al día el agua caliente sanitaria acumulada. 8 horas de funcionamiento al día la calefacción. 4 horas de funcionamiento al día las secadoras de ropa. Colegios, 2,1 horas de funcionamiento al día las cocinas. 1,5 horas de funcionamiento al día aparatos de cocción. 2,4 horas de funcionamiento al día el agua caliente acumulada. Y 4,8 horas de funcionamiento al día la calefacción Lavanderías, 5 horas de funcionamiento al día los aparatos para la lavandería En la industria habrá que asegurarse que los datos sean correctos Preguntar por los turnos de trabajo y si existen datos en industrias similares Nos ofrece unos datos, se digas, por ejemplo que las cocinas funcionan 2,1 horas al día Aparatos de cocción 1,5 horas, agua caliente acumulada 2,4 y calefacción 4,8 horas En ausencia de datos podemos tomar estos tiempos de funcionamiento y así obtener los consumos diarios de los distintos aparatos Hagamos un ejemplo de consumo Una instalación doméstica dispone de encimera a gas de 5 kW Caldera de calefacción de 12 kW Termoacumulador de agua caliente de 4 kW Estos son consumos caloríficos referidos al poder calorífico inferior El objetivo es calcular el consumo diario de GLP El poder calorífico superior es igual a 13,95 kWh por kilo En GLP para cálculo En GLP para cálculos de consumo es más cómodo expresar el poder calorífico en kWh por kilo Tomando los tiempos de la tabla anterior que hemos visto, calculemos el consumo diario de GLP Comencemos los cálculos Utilizando esta expresión calcularemos el caudal de los aparatos El caudal de la encimera serán 0,39 kWh El de la calefacción el caudal será 0,95 kWh Y el caudal del agua caliente 0,32 kWh Potencia partido por poder calorífico superior multiplicado por 1,10 nos da estos valores Conocido el tiempo de funcionamiento que lo tomamos de la tabla de serigás Obtenemos los consumos diarios Consumo de la encimera 1 hora de funcionamiento al día por 0,39 kWh de caudal es igual a 0,39 kWh de consumo al día Consumo de calefacción Estimamos, tomamos el dato de 6 horas al día Por 0,95 kWh Al cabo del día consumiremos en calefacción 5,70 kWh Consumo del termo de agua caliente 2,5 horas al día Por 0,32 kWh 0,80 kWh al día Total consumo diario de propano Realizamos esta suma 6,89 kWh al cabo del día La capacidad de los envases son En el caso de envases industriales de propano No suele haber envases industriales de butano Son de 35 kilos Los envases domésticos Tienen una capacidad de 11 kilos los de propano 12,5 kilos los de butano Una vez fijada la autonomía Según el grado de servicio del suministrador Que suele ser 7, 10 o más bien 15 días Se calcula el consumo para esos días Y el número de envases a instalar será En este caso El número de botellas es igual al consumo Dividido por la capacidad del envase Y así se determina el número de envases a instalar Por consumo por autonomía Terminemos el ejemplo Hagamos un ejemplo de cálculo del número de envases por autonomía Si continuamos con el ejercicio anterior Para botellas industriales Por ejemplo I350 O sea botellas de 35 kilos Imaginemos que deseamos una autonomía de 10 días Veamos el número de envases a instalar por autonomía Resolvamos Consumo es igual Queremos una autonomía de 10 días Por 6,89 kilos al día Que hemos obtenido en el ejemplo anterior De consumo diario Tenemos un consumo de 68,9 kilos en 10 días Para botellas de 35 kilos Habrá que colocar Número de botellas Es igual al consumo Partido por la capacidad de la botella O sea se 68,9 partido por 35 Necesitamos 1,97 botellas Para tener GLP Para tener propano almacenado Para 10 días Redondeamos al inmediato superior Por tanto se instalan dos botellas en servicio Y dos en reserva Número de botellas en servicio y en reserva Con el resultado anterior Tenemos una autonomía por batería De 10 días En la norma UNE 6670 En su parte 4 Establece que las baterías de botellas De capacidad superior a 15 kilos Como es este caso Dispondrán de un inversor automático Por tanto existirá Una batería de botellas en servicio Y otra en reserva Esta disposición se acompaña Este inversor De un indicador Servicio-reserva De tal modo Que se activa una señal Para indicar que las botellas Están agotados Siguiendo la instalación en servicio Alimentando desde La batería que está en reserva Debiendo por tanto Avisar al suministrador Para que reponga la batería consumida La mitad de la instalación En el caso del ejemplo Dos botellas se han consumido Estamos consumiendo De las de reserva Se indica El indicador luminoso De color rojo En este caso Que se ve en el dibujo Y sabemos que debemos De avisar al suministrador Porque antes de 10 días Se consumirán las otras botellas Teniendo una autonomía De 10 días Entre Las reposiciones De este modo El suministrador Siempre debe de reponer El centro de almacenamiento De batería En batería Pues siempre ha de quedar Una batería en servicio Haciendo de reserva De la instalación Las reposiciones Del suministrador Es cada vez que está consumida Una de las baterías La mitad del centro de almacenamiento En el caso del ejemplo Se consumen dos Se avisa al suministrador Que acude Mientras que tenemos Las otras dos en servicio Repone esas dos Cuando se consumen Las dos Que estaban en reserva Vuelve otra vez A indicarnoslo El inversor El maniscopio El indicador Servicio reserva Debemos de volver A avisar el suministrador Y mientras tanto Tenemos Las dos de reserva Y así sucesivamente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!